En Malaga la Bella En Malaga la Bella En Malaga la Bella Rosa Malena es una flamenca Que canta y baila como ninguna Rosa Malena es como una estrella Y en su garganta la gloria pura Pero que pena que no sea buena Rosa Malena Rosa Malena Cuentan que Rosa Malena Tuve un novio marinero Y le daba la flamenca El martirio de los celos Una noche elevante En que a la mano salió El marino en desplante De la niña salió Conocido tarde con daño Y la Malena en un instante La pena y el desencabaño Rosa Malena es una flamenca Que canta y baila como ninguna Rosa Malena es como una estrella Y en su garganta la gloria pura Pero que pena que no sea buena Rosa Malena Rosa Malena Pero que pena que no sea buena Rosa Malena Rosa Malena Pero que nena, que no sea buena Pero de esta manera, de esta manera